de la maquia. Feliz de estar aquí. Qué tema, ¿no? Literalmente un tema sin solución, o sea, no puedes participar en la subasta, no hay forma de recuperar eso, cualquier cosa que digas, pues es un canto al aire. No, viene muy activo a nuestro embajador tratando de hacer un punto este, ahí, intentando manifestar, ¿no? Este, nuestro desacuerdo, pero sí, parece que no hay nada que hacer. Ahora, quizá no hay organismo más chimuelo, por no decir que no tiene ningún diente que la UNESCO, ¿no? O sea, la UNESCO es quien podría intervenir y es justamente quien recombino a la casa subastadora y al gobierno francés. Pero no tienen... La UNESCO no sirve de nada para proteger el patrimonio de las naciones. Perdón que lo estoy diciendo tan fuerte a la internacionalista, pero... Bueno, sirve para la cooperación en políticas culturales, sirve para llegar a buenas prácticas, etcétera, pero cuando tiene que ver con cuestiones de justicia y de, este, digamos, recuperación de patrimonio, me parece que no hay nada. Bueno, vamos a movernos de Francia nos venimos a Venezuela, tenemos, pues, varios temas ahí, déjame comenzar por el que el día de ayer el reportero le preguntaba al presidente López Obrador, le decía, hay una fracción del conflicto venezolano que está pidiendo que sea en México donde se lleven a cabo las conversaciones y las negociaciones. Por cierto, este reportero no aclaró si se trata de la fracción gobernante, es decir, de la fracción encabezada por Maduro, o de la fracción disidente. Eso no me quedó claro y a lo mejor tú nos ayudas a saber si en efecto México está viendo como un lugar donde pudieran ocurrir conversaciones entre los grupos en la disenso en Venezuela. Mira, me parece que no, que es una hipótesis muy lejana. El presidente justo respondió lo previsible, que es que México ya había puesto sobre la mesa un llamado mecanismo de Montevideo que hicimos en conjunto con Uruguay y que se le ofreció a las dos partes para que pudieran conversar, pero sin una ruta predeterminada de cuál sería el resultado de la negociación. Por ejemplo, la idea de que estuvieran destinadas a terminar en elecciones libres y transparentes, o la idea de que el resultado fuera la remoción del presidente Maduro del poder ejecutivo. Ese tipo de cosas son cosas que digamos México y Uruguay dijeron no hay que ponerla sobre la mesa que las partes se sienten a negociar y pues la oposición venezolana liderada por Guaidó dijo a nosotros un mecanismo así no nos interesa porque tenemos clara la ruta que ellos además resumen en tres puntos destitución del usurpador y esa es la palabra que utilizan gobierno de transición y elecciones democráticas. Te detengo aquí. Cuando Guaidó rechazó este mecanismo era un Guaidó en ascenso. Sí. Antes de esto que yo no he podido calificar si fue intento de golpe de estado o un intento de golpe de fuerza o simplemente un manazo donde pues en efecto rescata algunos de sus aliados y hay parte del ejército una parte muy reducida que también lo acompaña. Pero hoy Guaidó está más débil que entonces tampoco quiere decir que esté derrotado pero el pulso entre las partes ha cambiado la balanza. Yo podría decir que en ese momento lo habíamos platicado tú y yo Maduro estaba contra las cuerdas hoy no está contra las cuerdas eso no puede cambiar un poco la dinámica de negociación. Bueno pero para el impas total porque me parece que justamente la única manera en la cual Maduro se sienta a negociar es cuando siente que hay un terreno más o menos nivelado porque la oposición tiene aliados internacionales que los van a respaldar de distintas maneras. Una es con las sanciones diplomáticas que ya conocemos las económicas que el cerco se está cerrando de una manera muy impresionante. Lo está asfixiando peor que Cuba en sus peores momentos. Exacto. El 5 de agosto hubo una orden ejecutiva de Trump de congelar todos y absolutamente todos los activos venezolanos en Estados Unidos. Nada que tenga que ver con activos venezolanos incluyendo ingresos petroleros que puedan estar por allá se pueden negociar importar exportar mover es un cerco económico importante y también hay la amenaza del uso de la fuerza y eso es lo que recientemente nos tiene un poco preocupados a todos porque no ceja todavía la intención de hacer que esa amenaza sea creíble y lo que pasó la semana pasada fue que se invocó en el seno de la OEA una ruta para que se active un tratado que es el tratado interamericano de asistencia recíproca también llamado Pacto de Río que lo que hace Ricardo es legitimar el uso de la fuerza cuando uno de los miembros del pacto recibe una agresión armada y entonces el conjunto de países que forman parte de ese tratado saldrían colectivamente en su defensa voy a detenerte un segundo nada más para ampliar el contexto es previsible podemos intuir incentivos en la administración de Donald Trump para provocar una intervención armada en Venezuela de cara al proceso electoral que el propio Trump está enfrentando es decir no me vuelo demasiado no caigo en la trampa de la paranoia si te digo habría razones de la Casa Blanca para empujar una intervención armada que le ayude justamente en este proceso político bueno a mí me parece que ese es el diagnóstico crucial si esto se está empujando no solo por parte de Colombia que la verdad la iniciativa más fuerte la trae el gobierno de Duque en este caso si quieres hablamos de eso pero también hay una parte del gobierno de Estados Unidos porque están divididos respecto a cómo debería de ser la estrategia frente a Venezuela que ha sido impulsor de esta estrategia de intervención armada cuando tú sabes que hace nada se se aceptó la renuncia de John Bolton que era el asesor de seguridad nacional de Trump y era el que tenía la bandera más fuerte y los planes más acabados de cómo podría ser una acción militar en este escenario o sea Bolton estaba a favor de la intervención militar muy a favor muy a favor incluso había lanzado algunas hipótesis de cuántos efectivos militares se necesitaba haciendo además un trabajo de digamos de guerra psicológica también con Maduro en ese sentido el hecho de que él haya salido del gabinete hizo pensar que la amenaza de intervención de la armada pues estuviera fuera ya del tablero por lo menos hasta que no se nombre y ya se nombró hoy a un nuevo asesor de seguridad nacional y que conozcamos cuál es su diagnóstico y sus ideas respecto a esto ahora a mí me parece que es difícil que le pague réditos a Trump en su campaña por un lado el hecho de tener este ejercicio militar porque no es una cosa que van a resolver de un día para otro esto es algo que tienen claro te tengo ahí para introducir el otro tema que tú pusiste su aliado en la zona es Colombia y es la Colombia de Uribe no de Duque nada más así es estamos hablando de un gobierno de derecha que está ideológicos con un problema muy serio con Maduro de tiempo atrás y no dudo que esta Colombia de hoy estuviese dispuesta a sufragar parte de ese esfuerzo intervencionista sobre todo tendría que ser la base porque desde dónde vas a mover por ejemplo fuerzas militares al territorio venezolano ellos comparten una frontera Colombia y Venezuela de dos mil kilómetros hay hipótesis que sí se han hecho de la posibilidad de que Colombia estuviera no sólo dispuesto sino incluso tentando a la administración estadounidense para que participe en esta intervención pero lo tienen un poco complicado con los vecinos regionales porque ya hay países clave importantísimos que se han desmarcado totalmente esta opción Perú es uno de ellos Chile muy importante Piñera ha dicho todas las sanciones económicas y diplomáticas posibles pero digamos que el punto de no avance sería usar la fuerza y Brasil y Brasil porque el presidente Bolsonaro tendencialmente ha dado señales de que estaría de acuerdo pero lo que lo frena son sus propias fuerzas armadas las fuerzas armadas brasileñas no tienen la intención de desestabilizar así la zona ni de dar un golpe de fuerza así porque Brasil es un gigante Ricardo si Brasil hace este tipo de intervención y siente el precedente lo que genera es inmediatamente un ejercicio de contención frente a la presencia brasileña en el vecindario más allá de cómo sea el gobierno de Maduro más allá del juicio sobre qué tan democrático qué tan autoritario más allá del desastre que viviendo Venezuela los estados nación déjame pensarlos así estas unidades que son nacionales de América Latina no tendrían ningún incentivo para abrirle la puerta a una intervención porque siempre te preguntas hoy comienza Venezuela y mañana me toca a mí más vale amarrarte las manos para que esto no te vaya a ocurrir a ti mismo más adelante sí totalmente la política internacional funciona mucho con precedentes entonces acá tendrías un precedente nefasto que sería habilitar una intervención militar de Estados Unidos otra vez en América Latina cuando la última fue la invasión de Panamá en 1989 y yo creo que todos habíamos pensado que se había dado vuelta a esa página y que ya no era posible contemplar que existiera ese tipo de interacción por un lado y por el otro lado no hay guerras entre países latinoamericanos desde la guerra del Chaco desde los años 30 digo por ahí en los 90 hubo una mini escaramuza entre Perú y Ecuador que la verdad no cuenta ha sido una zona de paz de paz por lo menos interestatal América Latina entonces sí parece que sería inconcebible que esta fractura que ha provocado el tema venezolano que tanto ha desorganizado a la región incluyera eso ahora si tú fueses oposición venezolana y me ha tocado entrevistar a varios de ellos te dicen tampoco nos conviene porque el día después de la intervención es difícil de imaginar pero puede ser peor que el día de hoy ¿cuál es la Venezuela del día después arrasada por fuerzas estadounidenses o incluso colombianas? ¿cómo se levanta un país en dignidad después de esto? y es que hemos visto además los ejemplos internacionales de que los cambios de regímenes que tratan de ser inducidos por intervenciones militares salen fatal generan sociedades que no están estables que de hecho la idea de que se puede transitar a un régimen democrático de estado de derecho al día siguiente suele ser falso y que se llevan una gran cantidad de años en recuperar una senda institucional ¿Guaido está pidiendo la intervención armada? ¿no lo ha pedido abiertamente? Guaido siempre juega con la idea de que eso esté sobre la mesa porque eso ayuda a la negociación pero no como el plan es más bien como una presión más encima no puedo saber sus intenciones reales pero tú sigues sus discursos pero sigo sus discursos y ha buscado distintas maneras de digamos legitimar esto una fue el primero el discurso de crisis humanitaria y entonces invocar un principio internacional una doctrina internacional que se llama la responsabilidad de proteger que es que cuando un estado no está protegiendo a su población y la tiene en una situación de desamparo como podríamos decir que es el caso de Venezuela tú sabes que la gente realmente se muere de hambre y hay desabasto de medicinas y luego violación de derechos humanos hay violaciones de derechos humanos persecución política bueno cuando un estado no es capaz de asumir esa responsabilidad lo tiene que asumir la comunidad internacional y entonces hay una suerte de derecho de intervención de acuerdo a esta doctrina que no necesariamente está admitida por todos esa fue la primera argumentación y por eso se trató de meter la ayuda humanitaria a la fuerza a través de la frontera con Colombia que para provocar porque quizá habría provocado esto ahora sí en este contexto se lleva el argumento a la organización de estados americanos así es y se quiere invocar un artículo justamente para que esa organización pudiese avalar la intervención armada qué factibilidad hay de que la OEA resbale por esta rampa enjabonada cometa déjame decirlo así este error que podría significar coincido con el diagnóstico de error y no es toda la OEA y esto es lo que hace tan complejo todo este es un pacto que ahora solo tiene 18 miembros de los 34 miembros de la OEA pacto invocado el pacto invocado que se llama tratado interamericano de asistencia recíproca del año 47 un artificio de la guerra fría cuando el continente se iba a defender de la amenaza comunista y entonces está ahí ahora muchos estados se fueron separando de ese pacto México incluido en 2002 nos salimos y dijimos acá ya no es necesario tener un sistema de defensa colectiva que pueda habilitar el uso de la fuerza entre nosotros y nos fuimos y después de México se han ido muchos otros países entonces ni siquiera sería toda la OEA actuando en conjunto sino es una parte de la OEA que es más una alianza dentro de la OEA que forma parte de este mecanismo ¿qué tan factible es que su invocación lleve a el uso de la fuerza? como dijimos todo depende del diagnóstico que tenga Estados Unidos sobre la conveniencia de eso y por el otro lado cuánta diplomacia hagan los otros vecinos para tratar de evitarlo no se ve que vaya a prosperar yo creo que no pero si es importante y esto yo creo que la posición de la Cancillería Mexicana si fue correcta en esta reunión de decir enfáticamente que es un error tan solo coquetear con la idea de que se invoque este pacto porque si tú no lo haces en diplomacia se queda el vacío de lo que no dijiste entonces hay que decirlo fuerte y enérgicamente y yo creo que esta fue una posición correcta la de la semana pasada ¿no? necesito un minuto más de tu tiempo estamos construyendo casi a diario albergues para migrantes migrantes africanos migrantes haitianos migrantes guatemaltecos salvadoreños hondureños Tapachula hoy es un lugar complicado y donde difícilmente vamos a poder proteger los derechos humanos de esas personas que estamos deteniendo ahí en lo que las regresamos y en ese sentido pues es explicable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos asiste para muchas cosas pues tenga como obligación visitar esos albergues y ver cómo estamos tratando a los hermanos centroamericanos y salió una noticia recientemente que fue el martes la Cancillería no está dispuesta a aceptar esta visita a la CIDH te pregunto uno si es cierto que la Cancillería dijo no no entran o estamos ante una tergiversación típica de los periodistas de nosotros los periodistas bueno siempre podemos poner los matices pero déjame decirte esta historia comienza de una manera interesante que es México solicitándole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga una visita a los centros de detención migratoria en Estados Unidos para ver las condiciones de derechos humanos de los migrantes allá esa es la ayunta del vecino no la mía México invocando esta este organismo internacional para que pueda hacer un reporte e informe sobre cómo está la situación allá después la Comisión Interamericana entiendo que de modo tu propio dice bueno pero entonces esta es una situación a la cual hay una integración del fenómeno y nos gustaría pasar del otro a la frontera para ver también qué sucede en México tú me pides que visite los albergues gringos y yo te respondo va pero también voy a visitar los albergues chapanecos y formulan una solicitud al Estado Mexicano para hacer esa visita el Estado Mexicano tarda en contestar entiendo que no hay una respuesta formal y entonces sale a la luz la falta de respuesta y por boca de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos Marta Delgado de lo que nos enteramos es de que México en este momento lo que dice es ese ejercicio de observación estaba pensado para un digamos objetivo específico y México no puede ser tratado como un país adyacente Estados Unidos hagamos una visita que sea solo para México y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dé al Estado Mexicano el mismo tiempo de preparación de visita que le da a otros estados cuando solicita estas pues nada estas visitas sin bloco a ver si estoy entendiendo bien déjenme barro la casa sacudo los muebles puede ser que sí limpio las cosas puede ser que sí o sea no hemos dicho que no pero si eso fuera un incentivo para que barramos la casa y arreglemos los muebles a mí me daría gusto porque eso es lo que pueden hacer los mecanismos internacionales no tienen dientes para obligar pero pueden incentivar a través de avergonzar a un Estado que no cumple con sus compromisos de derechos humanos entonces ojalá esto fuera un incentivo para seguir haciendo mejoras en la infraestructura migratoria pues yo debería agradecerte el análisis que nos has hecho hoy en la tarde pero yo empiezo a pensar que cada semana lo que nos das es una clase gracias por la clase de derecho internacional gracias por las buenas preguntas y por el espacio para asuntos internacionales Natalia magnífico nos vemos próxima semana